Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Mónaco 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado domingo se disputó el Gran Premio Mónaco de la temporada 2017 Fórmula 1 Y como sabemos el ganador de la carrera fue ni más ni menos que el actual líder del campeonato Y tetracampeón alemán Sebastián Fetel Segundo, terminó su compañero de equipo el finés Kimi Reikkonen que había obtenido la pole Y en tercer lugar quedó el australiano del equipo Red Bull Daniel Richardo Que como sabemos es su primer podio en esta temporada Y bueno, y es la primera vez que Mercedes en esta temporada termina fuera del podio Recordemos que la última vez que terminó fuera del podio el actual equipo campeón del mundo Fue en el Gran Premio España el año pasado cuando chocaron Hamilton con Rosberg Y esa carrera la terminó ganando el holandés Max Verstappen También recordemos que han pasado, antes de que Fetel ganara esta carrera han pasado 16 años Desde que Ferrari ganó en Mónaco, me refiero a la temporada 1001 Donde Schumacher había obtenido precisamente su cuarto campeonato Y también hicieron el 1-2 tanto Michael Schumacher como Rubens Farrichello con Ferrari En la que fuera la última victoria de Ferrari en Mónaco Hasta que ganó Sebastián Fetel Y bueno, fue una muy increíble carrera, me encantó demasiado También otro gran incidente, el incidente más grande que he presenciado de este Gran Premio Mónaco Fue el accidente entre el campeón de 2009 Jenson Button con el alemán Pascal Berlein Y bueno, eso sí que fue tremendo en Mónaco Y eso provocó la salida del Safety Car Pero no perjudicó en nada a Fetel que ganó finalmente la carrera Y obtuvo la premiación piloto del día también Y en la tercera victoria del año para el tetracampeón alemán Actual líder del campeonato Después de haber ganado la carrera inicial en Australia Y la carrera nocturna Bahrein Y bueno, muy excelente trabajo de Ferrari En este Gran Premio de Mónaco Y bueno, espero que le vaya bien para el Gran Premio Canadá Y bueno, con esto me despido Nos vemos en otro video Soy TF Coyote F1 Adiós Camifuera Chau